Esta es una introducción en la cual hago para explicaros lo que vamos a ver en este. El otro día nos invitaron a un restaurante de Puno llamado El Extravaganza, es aquí a Fer, su dueño, un saludo. Os dejaré todas las redes sociales y todo abajo y más vídeos que hay que grabamos allí. Pues bueno, básicamente en este vídeo probé el pisco, probé el pisco puro y duro, es decir, el que si te tomas más de una copa acabas tirado en el suelo. Pero bueno, os lo quería enseñar como tomo el pisco, digamos así, por primera vez y sobre todo el pisco puro por primera vez en sí. Creo que os va a gustar mucho el vídeo, ya os digo, hay otro vídeo aparte de este en el cual comemos varias cosas que nos prepara Fer. Y nada más, simplemente pues, lo dicho, os dejo aquí el vídeo de mi experiencia probando el pisco puro. Pues bueno, Fer nos acaba de preparar un pisco sour, el cual nos vamos a tomar. A ver Dani, salud. Muy rico. ¿Cómo está? Muy rico. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a salir borrachos hoy aquí, eh, pero ya hasta el final. ¿Querés contar algo del pisco que usa, Fer, alguna cosa, no? Sí, bueno, este pisco lo tenemos directamente desde ICA. Nuestro proveedor es Matías Graus, que es de una hacienda que tiene muchísimos años, que se llama el Cholo Matías. ¿Ya? Este personalmente lo conozco, hemos probado varios piscos por allá en ICA y nos quedamos con este, ¿no? Porque lo que queremos es un poco, es trasladar este buen producto que tenemos aquí en el Perú y que lo conozcan. Que siempre, así como menudito, alguna vez. Y ahora que estás Dani, que de verdad es un gusto tenerte aquí, que puedan degustar realmente de estos productos que son buenas. Están muy buenos, ¿no? De pasito que después de regresar a casa, eh. Ahora, ¿cuál es el tema, por ejemplo, por qué es pisco puro? O sea, en realidad estás tomando pisco puro, pero como está con limón, está con, está, está helado, entonces como que pasa normal, no hay más es dulce, entonces pasa normal, pero de verdad, o sea, con tres piscos y ya estás. ¿Ya estás? Claro, ya estás. ¿Cuánto de grado de alcohol tiene? Tiene entre 40 y 45 grados de alcohol. Este, o el puro. El puro, claro, el puro. El puro. Tiene entre 40 y 45 grados. Entonces fuerte, fuerte, sí, sí. Ya, este, por ejemplo, hay otro producto que nosotros damos que es exactamente lo mismo, pero es el catedral, ya, pero es una copa inmensa. Entonces ya con eso. ¿Para compartir o para, 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 para un vino? Sí, sí, sí. Ahorita te voy a mostrar la copa y, y nada, pues ya con eso, ya estás. Ya estás. Ya de feliz. Sí, 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 sí. Listo. Mira, esa es la copa. No sé si está pasando más. Se parece un cáliz, ¿no? Y todo esto llena de pisco, claro, y, madre mía. Sí, sí, no, no. Entonces ya. Ya me imagino cómo acaba el que se lo toma. Ostras, tú. Uy, eso es mucho, ¿eh? Sí. Aquí en esta danza, te borrachas, ¿verdad? Después me tendrás que llevar, ¿eh, Hugo? Buena cantidad, ¿eh? ¿A tope? Este, tienes que gustarlo, tienes que probarlo. Vas a sentir la uva, este es un pisco, este es un quebranta. No, entonces, se nota, se nota, se nota que es puro. Ostras. Uf. Tiene diferente sabor, pero ¿sabes a quién me recuerda? Aquí. Al bosque. Es decir, no es lo mismo, está claro, porque el sabor es completamente diferente, pero a la fuerza, a la fuerza que tiene la bebida. Claro. Sí, 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 es que es un aguardiente, ¿no? Es un aguardiente. El pisco es un destilado de uva y eso es lo que, este, en un alambique pasa todo el proceso de destilación y va, y va, y va, en realidad, ahí va viendo, este, la cantidad de maceración, la cantidad de destilación, de acuerdo a eso van sacando y también al tipo de uva, ¿no? Hay unos, hay un pisco, este, que es un poco más aromático, otro que es un poquito más fuerte, otro que es un poco más suave. Sí, si no, no es muy fuerte, ¿eh? Sí, 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 lo noto, lo noto. Dale, Dani. Ayer estuve, por ejemplo, con mi hermano por acá y él también es un apasionado del pisco y también pudo disfrutarlo, ¿no? De verdad, como te digo, hemos, hemos, este, buscado bastante piscos. Mi novia es Iqueña, entonces yo he tenido bastante acceso por allá a que me digan dónde están, este, la, este, estos lugares donde, donde producen las haciendas, donde en realidad producen los piscos y bueno, y nos quedamos con este, ¿no? Lo llamé, conversamos, estuve en casa, este, convirtiendo un poco con, con la familia de, 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 de Matías y nada, y ahí es donde, de ahí es donde me, salimos igual, cantando y amosado y amosado y amosado. ¿No? Que es, que es, que es exclusivamente para, para tomar piscos. Sí, 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 sí. ¿Y beben mucha gente piscos así también? Bueno, en Ica, sí, en Moquegua también, pero es, aquí estamos recién introduciendo esta manera que en realidad que es la, la manera, cómo debería tomarse un pisco, ¿no? Un buen trago en realidad se debería tomar, este, puro. Bueno, con el frío que hace aquí y todo. Y con el frío también. No, cuando la bebía buena, aquí te pongo a la sola. Y en verdad, o sea, esto ni siquiera te deja rezar, no te deja absolutamente nada. Nada, 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 ¿no? Y una de las formas también como tú puedes ver, este, que es un buen, un buen pisco, es, este, ¿ves cómo queda? Este, es, es un tipo de grasa en realidad que bota la uva. Entonces, si un pisco es malo, no tienes, no es completamente líquido, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver. Se puede ver que es bueno. Claro, que es muy bueno, ¿no? Los catadores, por ejemplo, lo que hacen es al toque de esa, 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 se queda. Es, en realidad, como que una, una grasita que, que es lo que, lo que hace que, que, que puedas identificar que es un muy buen pisco. Yeah, my life is lovely now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on eat. But see, I ain't even tripping cause I just chose to believe. That somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you.